Bienvenidos a los tutoriales de Oh My Choc. Hoy quiero hablarles sobre las lacas y la cera de Oh My Choc, que son para proteger e impermeabilizar. Tenemos la nueva hidrolaca que es ideal para exterior. Todo aquello que vaya a la interperie lo vas a proteger siempre con la hidrolaca, por lo menos tres manos. Ten en cuenta que la mayor dureza la alcanza a los siete días y que entre mano y mano tenés que esperar 24 horas. También tenés las lacas que vienen en satinada y en mate, que es ideal para un exterior cubierto o para interiores. Y también contás con la cera que es ideal para dar lustre a aquellas piezas que no necesitan demasiada protección, que tal vez no sean funcionales. Hoy vamos a pintar una bandeja. ¿Qué colores voy a utilizar? French Grey, Sky y Light Grey. Les voy a mostrar la combinación como queda y después les cuento cómo vamos a proteger una pieza como esta, que va a estar expuesta tal vez a los vapores de la cocina o a un uso y funcionalidad continua. Una vez que tenés seca tu bandeja o la pieza que hayas elegido pintar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desgastar con lija, ¿sí? Para lograr que se vean en algunos sectores nuevamente la madera de pino que teníamos de base. Después, ¿qué otra cosa voy a hacer? Con un stencil, que ahora tenés muchísima variedad de diseños para elegir, vas a elegir el que más te guste. Por ejemplo, una frase, en este caso voy a elegir buenos tiempos y lo voy a poner acá en forma vertical en la bandeja, ¿sí? Hablamos de protección. La elegida para esta pieza es la hidrolaca. ¿Por qué elijo la hidrolaca? Porque la bandeja es una pieza que va a ir en la cocina y la funcionalidad que tiene requiere que la lavemos o que le pasemos un trapo húmedo. Entonces, la hidrolaca es para exterior y también para todas aquellas piezas que vayan a estar expuestas a vapor, a grasitud de la cocina o que necesiten ser higienizadas con un trapito húmedo, ¿sí? Vamos a aplicarla primero con pincel y después vamos a estirar con rodillo. De esa manera vamos a lograr una superficie bien pareja. Siempre recordá, proteger las piezas por ambos lados, tanto el frente como el dorso, los laterales, siempre protegerlas por completo. ¿Recordás siempre a la hora de elegir la protección que le vas a dar a tu pieza? La funcionalidad y dónde la vas a ubicar, porque eso es muy importante. Tenés las lacas, la hidrolaca o la cera, ¿sí? En este caso yo utilicé la hidrolaca y siempre ten en cuenta que entre mano y mano es necesario esperar 24 horas. Listo, esta bandeja ya está lista para usar. Si te queda alguna duda, podés recurrir a nuestras redes. Nos vemos en el próximo tutorial de Omai Chapa. ¡Gracias!